Listo, se abrieron las puertas En la quinta válida, Princess con retraso Queda en el último lugar y ahora Fifito se quedó en el último De inmediato, Mijama, listo, viene en la delantera Medio cuerpo, coloca Sobrita en Gap que va para el segundo lugar En el tercero se acomodan unos tres cuerpos de la punta Son Juan Leiu, hacia el cuarto Princess por dentro Lo hace Andrés Emilio y último Fuera de carrera ha quedado Fifito Es la quinta con validez para el 5 y 6 nacional En 23 segundos y un quinto Y Mijama Lito, marcha al frente Mijama Lito adelante Siempre perseguido por Itangab desde el segundo lugar A medio cuerpo, en el tercero Son Juan Leiu Para el cuarto pelean Andrés Emilio por dentro y Princess por fuera Y no cuenta Fifito Se acercan al poste de los 600 finales de competencia Se centra la lucha Mijama Lito por dentro Y por la parte externa de la pista Itangab desde el tercer lugar Viene atropellando Son Juan Leiu Giran así la última curva Ya estamos en la recta definitiva En 45 segundos y dos quintos Mijama Lito por dentro y por fuera Itangab cabeza a cabeza en los 250 finales Tiende a dominar ya Itangab por la parte externa En el segundo se está quedando Mijama Lito Para el tercero Son Juan Leiu A 100 para la meta Difícilmente derrotan al pupilo de Calet Jordi Les ganó el 7 Y Itangab unos tres cuerpos y medio sobre Mijama Lito Tercero Son Juan Leiu Cuarto Princess Quinto Andrés Emilio Sexto y último Fifito ¡No! ¡No! Gracias.